Y la palpita bien arriba, la palpita y va Hey Chile, me voy a tomar tu estrado, macho, no te conté Hey Loco, ¿qué le pusiste a eso? Y vos fijate ¡Ven ya, bacha! Y la palpita bien arriba Para toda la gente que está viendo la televisión Para la gente de Santa y Jujuy Allá vamos, presión en el norte Ha sido un día agitado, me estoy muriendo de sed En la estina la vagancia tiene algo para beber Me dicen que está mezcladito, vino y gaseosa será Pero me pegó tan duro, debe tener algo más Ay, estoy re loco, qué loco Ay, ¿qué va a decir la agilada? Si llevo vida de cabeza, siempre paro con esta hinchada Ay, estoy re loco, qué loco Ay, ¿qué va a decir la agilada? Porque la agilada no tiene los huevos que tiene esta hinchada Dale, 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 petahuachi Dale, 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 petahuachi Dale, 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 petahuachi Dale, 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 petahuachi Ha sido un día agitado, me estoy muriendo de sed En la esquina la vagancia tiene algo para beber Me dicen que está mezcladito, vino y gaseosa será Pero me pegó tan duro, debe tener algo más Ahí estoy re loco, qué loco Ay, ¿qué va a decir la agilada? Si llevo vida de cabeza, siempre paro con esta hinchada Ahí estoy re loco, qué loco Ay, ¿qué va a decir la agilada? Porque la agilada no tiene los huevos que tiene esta hinchada Dale, 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 petahuachi Ahí estoy re loco, qué loco Ay, ¿qué va a decir la agilada? Si llevo vida de cabeza, siempre paro con esta hinchada Ahí estoy re loco, qué loco Ay, ¿qué va a decir la agilada? Porque la agilada no tiene los huevos que tiene esta hinchada Dale, 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 petahuachi Dale, 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 petahuachi Dale, 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 dale